Me chocó mucho lo de Melody porque, a ver, Melody una vez me agarró y me dijo, mira, yo no me pienso pelear con una mujer por un hombre. Por el tema de Alex. Yo dije, me parece perfecto. Nunca la voté, nunca la critiqué, nunca sentí nada en contra de Melody. ¿Qué pasó cuando veo esto? Veo que la mina me dice, la quiero agarrar de las mechas y darle la cabeza contra el mármol a esta H&B. Ay, sí, lo pasamos. Me pareció muy fuerte. Una mujer que se la da de deconstruida, que se pone ese título que le queda enorme, es decirme claramente, porque ser una mujer deconstruida no es decir que sos bisexual, como dice, o abrirse de gambas y masticar con la boca abierta. O sea, ser una mujer deconstruida es otra cosa. No es querer agredir a una mujer como me quiso agredir y lo que me hizo pasar allá. ¿Dijiste Alex? Sí.